Bueno, hablando de ver, gracias a la gente de Óptica Peatonal, nosotros vamos a ir a ver qué pasa con el tiempo durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Y para eso, convocamos al señor del tiempo. Auspicia Mutual Bancaria. El señor Eduardo Auber. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Muy buenos días, Gastón y Javier Rey, director conductor de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay, como también así una amplia y vasta zona que cubre radio total. Como de costumbre y el mayor agrado, desde la estación meteorológica hidráulica de la Municipalidad de Urdinarraín, base de datos Servicio Meteorológico Nacional. En primer lugar, le quiero comentar que hoy en Urdinarraín es feriado. Es feriado porque se festeja el Día Patronal de la Ciudad. El patrono es el sagrado corazón y, por lo tanto, en el día de hoy está totalmente cerrado en homenaje a el patrono de la ciudad. Como de costumbre, desde la estación meteorológica hidráulica de la Municipalidad de Urdinarraín, base de datos Servicio Meteorológico Nacional, para la gran audiencia de total, le comentamos lo de ayer jueves. Ayer jueves 11 de junio, en Urdinarraín, la mínima, 6 grados 4 décimo, a las 6.27 minutos. La máxima indicó 17 grados 9 décimo, a las 15.56 minutos. El viento ayer jueves en Urdinarraín, en su mayor registro, 19 kilómetros, cuando el reloj marcaba 13.36 minutos del cuadrante nor-noreste. La sensación térmica mayor de ayer, 17 grados 8 décimo, a las 15.29 minutos. Y ahora veremos el tiempo, hoy viernes 12 de junio. Mínima, estimada 13 grados, máxima 20 grados. Viento noreste y sur. Desde la madrugada, nuboso, inestable. Por momento, hay alguna llovina aislada, pero débil en la mañana. Pero también puede aumentar más, acercándose al mediodía. De tarde, chaparrones y llovinas. Y de noche, llovinas dispersas. Hoy, viernes 12 de junio, el sol salió 7.54 minutos. Se ocultará luego, 17.55 minutos. La luna en menguante. La humedad actual es del 83%. Presión barométrica, 1.002, decimal 4. Continuamos informando a radio total. Hoy, viernes 12 de junio, actualmente la temperatura en Urdina Reines, 14 grados 6 décimo. El viento, 4 kilómetros del cuadrante sureste. Sensación térmica, 14 grados 6 décimo. Para el día de mañana, sábado, el pronóstico indica en Urdina Reines, mínima 6 grados, máxima 14 grados. Viento sudoeste. Será un sábado, con buen tiempo de mañana, soleado y pocas nubes. De tarde, bien frío, despejado y noche, cielo claro. Buen sábado, pero con mucho frío. El pronóstico para el domingo 14 de junio. Muy frío, heladas, cielo despejado y soleado. De tarde, poco sol, mayormente nublado. Para el día 15 de junio, el lunes 15 de junio, mínima 8 grados, máxima 16 grados, viento norte. De mañana o de madrugada, primeramente inestable. Luego lluvias aisladas. De tarde y de noche, lloviznas aisladas. El pronóstico para el martes 16 de junio, mínima 14 grados, máxima 23 grados, viento norte. De madrugada, también inestable. Probables lluvias aisladas y alguna tormenta débil. De tarde, lluvias y algunas tormentas dispersas. El día miércoles 17 de junio, frío, mínima 10 grados, máxima 15 grados. Viento sur, de madrugada inestable. Tornándose con algunas lloviznas débiles y aisladas. De tarde y de noche, también puede haber y no se descartan lloviznas. Quiero decirle también a la amable audiencia de Radio Total, que estamos en el centro y norte de Entre Ríos con alerta meteorológico, que paso a explicarlo. El Servicio Meteorológico Nacional tiene una alerta meteorológico. Zona de cobertura sur de Corriente, centro y norte de Entre Ríos. Centro y norte de Entre Ríos. Y centro de Santa Fe. Se esperan lluvias y tormentas aisladas, abundante caída de agua en algunos sectores. Actividad eléctrica, lluvias con bastante caudal. También este sistema de inestabilidades y lluvias tiende a mejorar las condiciones en horas del mediodía o de tarde de hoy viernes. Este alerta se actualizará por el Servicio Meteorológico Nacional a la hora 10 de la mañana. Vale decir que para el campo, para los agricultores que estaban esperando lluvia, la lluvia va a llegar y de esta manera el campo tendrá soluciones a su problema, porque las lluvias anteriores eran pocas y no alcanzaban. Ojalá que así sea para bien de la agricultura. Cualquier pregunta que tenga en estudios centrales su director, señor Gastón Isaguirre, para toda la amplia audiencia de Radio Total en Concepción del Uruguay y en toda la amplia zona de Influencia, región que siempre sigue la transmisión de Total, le vamos a responder desde la Estación Meteorológica Hidráulica Municipalidad de Urdina Reim. El agrado en responder. Eduardo, no, simplemente repasar nuevamente las precipitaciones y los días para tener en cuenta, bueno, salir con la protección correspondiente. Bueno, y el abrigo que hay que tener, ¿no? Sí, más que nada el abrigo, el abrigo hay que tenerlo todos los días porque tiende a sentarse el frío porque ya se está terminando el otoño y el invierno, que ya lo tenemos cara a cara, el invierno va a ser más frío que lo normal y en su primer tramo será con poca lluvia. Acá en Urdina Reim, para hoy viernes, tenemos posibilidades de lluvias y chaparrones y luego se va a repetir, el domingo no llueve, se va a repetir el lunes, el martes, el miércoles, con diversos tipos de lluvias que van a ir mejorando o por lo menos solucionando el problema de la gente de campo que estaba esperando lluvias. Bueno, a disfrutar el fin de semana entonces y feliz día para toda la gente, feliz día del patrón allí para toda la gente de Urdina Reim. Gracias, muchas gracias para ustedes y para toda la audiencia de total. El señor de tiempo, Eduardo Aubert, con estas precisiones de lo que tenés que saber para el fin de semana y el comienzo de la semana próxima. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, alberdi 785, 428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.